Bueno, vamos a hablar de cine ahora. Vamos a hablar de Alfred Hitchcock, que es uno de los grandes maestros de la historia del cine. Les voy a mencionar cuatro películas. ¿Cuál de las siguientes no fue dirigida por Alfred Hitchcock, el maestro del suspenso? Vértigo, La Ventana Indiscreta, Los Pájaros o El Ciudadano Kane. ¿Cuál no fue? ¿Cuál no fue dirigida por él? ¿Las opciones de vuelta? Vértigo, La Ventana Indiscreta, Los Pájaros o El Ciudadano Kane. Pensando María, también Alexis. María, que es empleada en la Municipalidad de Lomas de Zamora, en el área de Educación y Cultura, directora de un taller protegido de personas discapacitadas. Su hijo Brandon le insistió que se anote su hobby, es hacer carteras. Decime María, ¿lo tenés? Sí, sí. Alexis, que estudia Ingeniería en Sistemas, que vive en Villalugano junto a su mamá María Rosa, que lloraba y lloraba la semana pasada. Tiene dos perras. Frida y negra. Sus abuelos son Eduardo y Mabel. Sí, señor, me están mirando. Abrazo. ¿Lo tenés, Alexis? D. María, da vuelta. Contestan distinto, distinto. Resulta que María pone la opción B. La ventana indiscreta. Y que Alexis pone la opción D. El ciudadano Kane. En el caso que sea la A o que sea la C, el juego sigue. ¿Es la A o la C? No. Ah, bueno. Alguien tiene la correcta. ¿Será que achicó María el juego? ¿Será que con la B se pone más a tiro y queda con la mínima diferencia? Para las próximas preguntas, o Alexis, con la D, gana el juego y consigue lo que nunca nadie. 10 millones de pesos. Agarra un calambre en el dedo. ¿Cómo? Agarra un calambre en el dedo, por eso voy a ir moviendo. Ah, por eso. Claro, lo tenés que ir moviendo. Ok, pero igual tenés buen semblante. Bueno, te agradezco. No, yo lo digo por la que elegiste, por tu opción. ¿Te sentís confiado? Sí. Señoras y señores, ¿será la de Alexis? ¿Y tiene 10 millones? ¿O será la de María? La opción correcta es la de El Ciudadano Key. ¡Alexis! ¡10 millones de pesos! ¡Felicitaciones! ¡10! ¡10! ¡Alexis! ¡10 millones de pesos! ¡Ahí está la mamá! María, bueno, la cábala, total. María Rosa y el amigo. ¡10 millones! ¡Consiguió el récord! ¡El récord! ¡Cinco veces! ¡Ganó el juego! ¡Alexis! ¡Tiene 10 millones de pesos en los ocho escalones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien fuerte el aplauso para Carmen Barbieri, para Alejandro Fabri, para Sole Solaro, Chino Tubaro y para el gran Juan José Campanella, muchísimas, muchísimas gracias. Y entonces, María Rosa, con el hijo que tenés, María Rosa, ¿cómo me decís, María Rosa? ¡Es un orgullo! Pero sí, total, total, qué bueno. Qué bueno ser un orgullo de tu mamá, también. Máximo orgullo, pero sí. ¿Tu mamá? No, yo soy orgullo de ella. Ok, ¿y ella de vos? Bueno, dale, Alexis. Somos orgullos mutuos. Ok, sí, claro. Bueno, para no perder la costumbre, también mi papá, para mí es un orgullo. Siempre nombrás a tu viejo. Y tus abuelos, Alexis. Con el amigo Félix. Estás viniendo más que yo a este programa, Alexis. ¿Volvés por los 12 millones? Sí, señor. Vuelve entonces, sigue. ¿Y quién sabe? ¿Y quién sabe? ¿Serán los 12 millones mañana? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¡Chau! Hasta mañana, chau. ¡Chau! 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 ¡Chau!